Hacen marcha en las calles principales de Tuxtla Gutiérrez y plantón indefinido a las afueras del Palacio de Gobierno, maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 7, para exigirse elimine la Alianza por la Calidad de la Educación a nivel nacional. Se establece un plantón en esta plaza central que tiene como objetivo primordial buscar la manera de cancelar la Alianza por la Calidad de la Educación, ese pacto político que Felipe Calderón y Elvester Gordillo Morales realizaron. Por lo que pidieron al gobernador del estado, se instale una mesa de negociación para poder resolver la problemática que los afecta, ya que rechazan la evaluación universal y la prueba enlace que solo busca la destitución de miles de maestros, lo cual no permitirán. Hoy 40 mil compañeros pudieron dejar sus escuelas para poder sumar a esta parte. El examen enlace es un componente de la Alianza por la Calidad de la Educación y tenemos que revisarla también.